Y es que esa real tiene que ser mi Gambina La veo por la calle, adoro como camina Quiero lamer su gloss, quiero esquifar su purpurina Y ella es mi adicción, ella es mi cocaína Tumbada en mi cama casi no puedo verte Bebido demasiado apenas puedo sostenerme Intuyo que estás buena, no le pongo problema Trae un extintor que el Gambino se quema Y voy poquito a poco, no te quiero hacer daño Yo la tengo grande o tú lo tienes pequeño Hablo de tu y quiero ser su dueño Y a ver si te depilas, hazte algo de diseño Y con aceite corporal, nena, todo se resbala Y tú sacas tu estilo de tigresa de bengala Ya nada te para, destrozas mi cama Hoy me gustas, nena, ya veremos mañana Y es que esa real tiene que ser mi Gambina La veo por la calle, adoro como camina Quiero lamer su gloss, quiero esquifar su purpurina Y ella es mi adicción, ella es mi cocaína Y es que esa real tiene que ser mi Gambina La veo por la calle, adoro como camina Quiero lamer su gloss, quiero esquifar su purpurina Y ella es mi adicción, ella es mi cocaína Yo necesito descansar y tú no quieres parar Para mí un par es lo normal, más de dos ya es desfasar Y es que me cuesta recargar Cada día un poco más, tiene que ser la edad Pero no estoy hecho un chaval Y aún así hago un esfuerzo y repetimos Consigo eyacular, pero no expulso cambinos No puedo más, yo que al tiraré los intestinos Si quieres mañana, te llamo y repetimos Y con aceite corporal, nena, todo se resbala Y tú sacas tu estilo de tigresa de vengana Ya nada te para, destrozas mi cama Hoy me gustas, nena, ya veremos mañana Y es que esa real tiene que ser mi Gambina La veo por la calle, adoro como camina Quiero lamer su gloss, quiero esquifar su purpurina Y ella es mi adicción, ella es mi cocaína Y es que esa real tiene que ser mi Gambina La veo por la calle, adoro como camina Quiero lamer su gloss, quiero esquifar su purpurina Y ella es mi adicción, ella es mi cocaína Y ella es mi adicción, ella es mi adicción, ella es mi adicción Gracias por ver el video.